y después de este recorrido que hemos estado haciendo llegamos al momento indicado porque como ayer se los había comentado estemos con luis carreño hoy estamos con alguien que también yo sé que ustedes van a conocer aunque hoy no le van a escuchar mucho su voz pero lo principal es que quiero que la conozcan ella es análogo como esta zona hola pues como bien dices un poco afónica me pegó durísimo el aire de un restaurante el viernes en la noche y aquí las consecuencias como te ha tratado veracruz maravilloso gente veracruzana es cálida es amorosa es súper linda a mí me gusta mucho andar por acá hoy y desgraciadamente se tocó el airecito no que fue lo que te dio como que porque no te creas a nosotros entra el norte fatal porque el otro día sol fíjate que más que el aire digamos natural este no tengo problema el aire acondicionado es un problema para mí es mi peor enemigo y más que es obviamente lo que más ocupas no y gracias a ti conocemos muchísimos personajes sana de verdad que es algo maravilloso oye cuéntame un poquito más para ti cuál ha sido el personaje más representativo que has dicho no sé a lo mejor 23 dices estos son como que los llevo casi casi colgados no pues definitivamente aome higurashi de inuyasha es algo que yo amo con todo mi corazón un personaje que me ha dejado amistades increíbles viajes al extranjero que jamás en la vida me hubiera imaginado en este momento mi casa a kerman es un personaje que amo con todo mi corazón que sacó la otaku que llevaba adentro y muchos otros me encanta cintia de mal con gas de invasor sim muchos la verdad es que todos se quedan con un pedacito de mi corazón hoy ahora y en qué momento te diste cuenta de que decías tú sirvo para esto pues no sé si darme cuenta de que servía pero sí me gustó mucho en el momento que empecé a aprender a ver a mis compañeros actores mientras aprendía dije yo quiero hacer eso es algo maravilloso saber que tu voz se queda en un personaje para siempre es bien emocionante cuando tú agarras un personaje te dan a leer no todo lo que vas a llevar con ese personaje como lo relacionas contigo desde el primer momento pues no nos dan una referencia no creas que nos llevamos los personajes a estudiar o los libretos no en el momento en el que llegas a grabar en ese momento te enteras de qué está pasando o sea dices hoy yo soy todo prácticamente no hoy te vas a convertir en mí no porque pues tú le vas a dar la voz a ese muñeco no a esa animación la cual después se va a volver muy representativo para todos así es y no todos o sea doblamos montones de personajes y no todos son ni protagónicos ni famosos pero pues es nuestro trabajo y yo feliz de hacer doblaje claro totalmente digo cuando uno es fan de la serie se va encapsulando con los personajes y la voz se queda muy grabada de verdad es que es algo muy difícil porque no es tan fácil yo siempre le he dicho no doblar una voz es algo complicado fácil no es ana cómo te sientes en esta expo equipo la verdad hemos visto muchísima gente que ha llegado a visitarlos dígate que es bien bonito ver que hay muchísimos stands y que todos los stands hay gente eso está padrísimo creo que los expositores traen productos bien padres a mí me encanta la idea de que les compren a ellos ellos son los que se dedican a esto y que les consuman creo que es algo maravilloso entonces vengan y consuman a los expositores porque tienen cosas bien lindas se lo recomienda ana lobo chicos y vamos a estar hasta las 8 de la noche ella no lo sé título el capítulo final de tacón titan vengan y véanlo conmigo ya lo escucharon señores aquí en la expo quipón solamente ana y por último qué proyectos tienes después de todo esto que vas a hacer en expo equipo pues vienen más convenciones para cerrar el año seguimos trabajando en doblaje obviamente no te puedo decir qué proyectos pero espérenlos porque vienen varios y bien bonitos tus redes sociales para que te sigan todos obviamente para enterarnos de sus próximos proyectos claro que sí facebook soy ana lobo doblaje y recuerdos en instagram estoy como ana lobo 78 y lo mismo en twitter que creo que ya no es en la equis soy ana lobo 78 ya escucharon señores gracias ana de verdad por esta pequeña entrevista que la verdad para nosotros es maravilloso poder hacer esto con los actores de doblaje y más en la expo equipo muchas gracias equipo por la invitación y a ustedes por estar aquí conmigo este ratito ya escucharon señores gracias a todos ustedes que han estado en esta expo equipo ni que están viendo todo lo relacionado con esta expo y también con estas grandes personas como son los actores de doblaje señores me despido con ana lobo recuerden estar pendientes porque no ubica tejerocho tenemos lo mejor para todos ustedes adiós adiós Naomi, ¿te gusta mucho vivir en esta época? Por supuesto que sí. Aquí están mi familia y mis amigos. Además nací en esta época. Entiendo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué tal si mejor te quedas en tu casa hasta que derrotemos a Narco? Narco, Narco. ¿No tienes fiebre? Naomi, ¿qué haces? ¡Lo que te estoy diciendo es completamente en serio! De acuerdo. Entonces no me necesitas, ¿verdad? Supongo que también te irás con mi rojo y mi zango a unas aguas termales. No, no iré a las aguas termales. ¿Ah? Voy a venir. Esta cosa de aquí es...